Tiene que volver a ser el de antes. Te entiendo, pero ¿podemos esperar un rato y disfrutar del momento? Tenemos al Capitán Calzoncillos jugueteando en nuestra casa del árbol. ¡Muchero, nunca descansa! ¡Es hora de volver a alzar el vuelo! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Y mi pantalón! Es otra vez, carrasquilla. ¡Tototachán! ¡Ya está! ¡Ya sabemos lo que le hace transformarse! ¿Transformarse quién? ¿Por qué estoy mojado? ¡Ey! ¿Habría que parar? Sí, habría que parar. ¡Basta, parad ya! ¡Soy el Capitán! ¿Qué estáis a mí? ¡Diga! ¡Hola, soy! ¿Qué está? ¡No te vais! ¿Cuándo he aprendido? ¡Sí, cuáles es! ¡Hola! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya!